... Excelentísimo señor consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, señora coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Científica del CSIC, señoras representantes de las empresas Grupo Vías, la Fars, Holcim y San Govén Placo Ibérica, señor director de Promoción y Cooperación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, señoras y señores, buenos días a todos. Como directora del instituto es para mí un privilegio y un honor daros la bienvenida al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC para celebrar la jornada de inauguración del proyecto 3D-CONS. Y es que este proyecto es un claro ejemplo del empeño del sector en profundizar en el conocimiento y en posibilitar soluciones nuevas en los distintos ámbitos de la construcción. Con la introducción de las tecnologías de impresión 3D a escala real, se abren posibilidades hasta hace poco insospechadas en la industria de la construcción. El proyecto 3D-CONS es un ejemplo, me atrevería a decir que paradigmático, de innovación en construcción, que es por otra parte una de las razones principales de ser del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Por eso mi orgullo aquí hoy es doble, por una parte como participantes en este proyecto y por otra el recibiros aquí en esta jornada de inauguración. No quiero extenderme más porque seguro estaréis deseando que comiencen las ponencias, así que simplemente volver a daros la bienvenida y desearos a todos una jornada muy fructífera. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra don José Manuel Díaz Roncero, director técnico del Grupo Vías. Excelentísimo señor consejero, don Pedro Orellán, estimados resistentes, autoridades, socios del proyecto 3D-CONS, señoras y señores, para mí es un placer estar en la apertura de esta jornada de presentación del proyecto 3D-CONS y lo es porque siendo un proyecto que ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia de Dimas de Masí de Vías, no es un hecho aislado, es una etapa importante en un camino que llevamos ya mucho tiempo recorriendo. Vías ha sido siempre una empresa innovadora, ya desde sus orígenes con una apuesta clara y decidida en las mejoras tecnológicas continuas en todo el ámbito ferroviario. Los nuevos sistemas constructivos, maquinaria de última generación, nuevos materiales, mantenimiento integral, mejoras tecnológicas que fuimos extendiendo sucesivamente a todos nuestros campos de actividad, las carreteras, las obras hidráulicas y portuarias, las obras aeroportuarias, la edificación, las obras industriales y hace más de 10 años ya fuimos una de las primeras empresas constructoras españolas en reorganizar toda la actividad Dimas de Masí en un departamento específico para reforzar la apuesta por la innovación como parte de nuestra estrategia competitiva porque sabemos que no hay futuro sin innovación y nos sentimos orgullosos de ello, de continuar con ilusión renovada una labor que Vías comenzó en el ya muy lejano 1928. Son más de 85 años construyendo e innovando. Hoy vivimos tiempos apasionantes, con nuevos retos y nuevos campos de actividad que nos obligan a reforzar la inversión y la innovación como una parte fundamental de nuestra estrategia. Así se entiende desde nuestro grupo, el Grupo ACS de Construcción y Servicios que destina una inversión anual de 55 millones de euros a actividades de Dimas de Masí. Sirva también como prueba de esta apuesta por la innovación y prueba de la implicación y capacidad de las personas que trabajan en Vías la reciente convocatoria a retos del Ministerio de Economía donde Vías ha sido una de las empresas con mayor número de propuestas aprobadas seis en concreto. En Vías creemos en la innovación y creemos en la innovación abierta. Como se verá durante esta jornada, proyectos como 3D Cons son imposibles de abordar de otra forma. Para cubrir todas las áreas de este proyecto se requiere un consorcio de gran envergadura. Un consorcio con socios especialistas en diferentes campos, comprometidos, complementarios y en los que poder encontrar sinergias que ayuden a crecer juntos. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos nuestros socios su decisiva participación en el proyecto 3D Cons. a las empresas como la Farch Holcim, Placo Sangobén, Cipe, Proingesa, Geocisa, Atanga y la propia Vías que partiendo de distintos modelos organizativos y distintos modelos de negocio de distintas culturas de innovación con distintos procedimientos internos y sin embargo todos hemos logrado encontrar puntos de interés comunes enfocando en largo plazo. El mismo esfuerzo hicieron los centros de investigación que participan en 3D Cons. El Instituto Eduardo Torroja, por supuesto, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Burgos, la Fundación CIM y CARTIF aportando lo mejor de sus respectivas experiencias tecnológicas para convertir en realidad este proyecto. También quería agradecer, como no, el papel de la administración y de los entes públicos a la hora de poner en pie este y otros proyectos de IMAGD. Sin el apoyo, en este caso, de CEDETI, sería difícil haber podido afrontar los riesgos que conlleva un proyecto como 3D Cons. Igualmente, hay que destacar el papel de la administración como regulador y como cliente final de esta tecnología. La innovación se ve obligada a superar múltiples barreras, entre otras las que provienen de la propia normativa. El contar con la orientación de los miembros del Consejo Asesor que participará en el final de esta jornada nos ayudará a identificar las mismas y facilitar la traslación a mercado de estos nuevos procesos constructivos. Porque este debe ser el fin último de todo proyecto, la IMAGDEM así no tiene sentido si no responde a demandas actuales o futuras. Desde esta perspectiva, el papel de la administración como promotor de obra pública es clave a la hora de valorar la inclusión de nuevas tecnologías en sus procesos de licitación, apoyando así de forma decidida a las empresas innovadoras. Es el caso de la Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y desde VIAGDEM no podemos hacer otra cosa que agradecer muy especialmente el apoyo que desde el primer momento han mostrado al proyecto 3D Cons, así como la presencia en este acto del excelentísimo señor consejero, que nos hace el honor de abrir esta jornada. Mi último agradecimiento lo dejo para todos los asistentes a este acto y para los que nos están siguiendo por internet. Confío en que el proyecto que hoy os vamos a presentar os parezca tan ilusionante y atractivo como a las personas que trabajamos en VIAGDEM. Además, muchas gracias a todos. Bienvenido. A continuación doy la palabra a don Andrés Zavara, director de promoción y cooperación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Consejero, miembros de la mesa, asistentes. Me imagino que las personas estarán participando en este proyecto. Pues para mí lo único que tengo es que agradecer en primer lugar al Instituto Torroja y en tercer lugar a IAS la oportunidad que nos dan de estar aquí con todos ustedes para explicar, bueno, pues dos o tres, o dar dos o tres mensajes que yo creo que es bueno que todos ustedes lo hicieron. Como todos ustedes saben, el programa 100 es una apuesta que acumula la experiencia de otros grandes programas o acumula esa experiencia o de alguna forma es la continuación. Puede ser la continuación del programa 100, que yo creo que todos ustedes conocen y que de alguna manera lo que pretendimos fue mantener esa llama. Estos grandes proyectos adaptados a un momento de restricciones presupuestarias pero que de alguna manera, como he comentado, han mantenido esa llama viva de estos grandes proyectos apoyados por la organización. Y que de alguna manera tiene un objetivo muy claro. El objetivo es el promover o el abordar algunos de los problemas más característicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Debemos de fomentar lo que es la cooperación público-privada. Debemos de fomentar el efecto tractor de las empresas sobre las pymes. Es decir, que las pymes se incorporen a la innovación y cada vez más. Y debemos de alguna manera abordar proyectos de un calado cada vez más amplio bajo un punto de vista tecnológico, más ambicioso bajo un punto de vista tecnológico. No me quiero extender mucho, pero me gustaría comentar algunos aspectos de estos dos últimos puntos. Menos conocidos, que es lo que es la colaboración público-privada, pero que de alguna manera yo creo que marcan bastante lo que es el sistema ciencia, tecnología e innovación en nuestro país en el ámbito de lo que es la ejecución privada. En primer lugar, el sistema privado de I+.D. es pequeño. Pero es que además el tamaño de las empresas también es pequeño. Y finalmente la gran empresa invierte poco en el ámbito. Nosotros hicimos un análisis en el CEDETI y nos quedamos sorprendidos porque la gran empresa española invertía tres veces menos o cuatro veces menos que la gran empresa de los países de nuestro torno, entre las hermanas, las princesas, las británicas. Pero es que además nos encontramos en que el esfuerzo en I+.D. de la PYME era mayor que el de las animales. Y esto nos dejó un poco desconcertados. Y vimos a la hora de analizar que el problema era el tamaño. Mucho de poco es poco, poco de mucho o de algo grande es bastante. Y si además a esto añadimos que con relación a los países de nuestro entorno, la ejecución de la I+.D. privada, casi el 50% en España es de las PYMES, frente al 11% de las alemanas y el 23% de las francesas, pues vemos que aquí por un lado debemos de enfocarnos en lo que es tamaño. Tamaño del perímetro de empresas innovadoras. Debemos de aumentar el número de empresas que inoven. Segundo, aumentar el tamaño de las empresas que ya lo hacen. Y en tercer lugar, aumentar el esfuerzo en I+.D. de las grandes empresas. Bien, y este es uno de los objetivos del programa 100 y del antiguo programa C. Que es abordar grandes proyectos, muy ambiciosos, y que de alguna manera lo que hagan es ese efecto tractor de la gran empresa sobre la pequeña empresa y además también se utilice el conocimiento generado en el ámbito. Ahí vamos a estar nosotros empujando y apoyando para esto, para que entre todos vayamos ganando el tamaño de nuestro sistema. Otro tema es ya el ámbito sectorial, el ámbito tecnológico, etc. Pero yo creo que una de las cosas importantes y temas que hay que hacer es aumentar el tamaño para que de alguna manera la I+.D. que se vaya generando en el país sea más ambiciosa y adquiera más acrítica. Les voy a dar unos datos. Cooperación a este programa 100, es el año 2015. Hemos lanzado la segunda convocatoria. Y entre la convocatoria de 2014 y el 2015, hemos comprometido 265 millones de euros que movilizarán aproximadamente unos 350 millones de euros en 42 grandes proyectos de I+.D. en cooperación. Bien, este proyecto que hoy presentamos, 3D-CONS, es un buen ejemplo de ello ya que aborda la introducción de una tecnología muy novedosa como es la impresión 3D en el sector de la construcción mediante sistemas robotizados. El desarrollo de nuevos materiales aplicables a este tipo de impresión así como nuevos sistemas de construcción que integren estas tecnologías. Es decir, debemos de ir a una construcción industrializada. Tenemos que empezar a hablar de la industria de la construcción pero bajo el punto de vista de lo que son las tecnologías. Ahora hablábamos antes de empezar sobre el tema de que al final esto de ver a gente subida en andamios incluso con el pañuelito y los cuatro nudos en la cabeza me estoy poniendo un poco pero poniendo un ladrillo tras otro y tal debemos de pasar bien. De alguna manera estamos en la época casi casi de los romanos y de alguna forma, bueno, pues este tipo de proyectos son los que van a ayudar a que de alguna manera en el ámbito de la construcción peguemos un salto importante. Bien, en esta búsqueda de la innovación que es un medio para competir y posicionarse en los mercados globales siempre podrán contar con nosotros, con el CEDETI que en los últimos tres años ha comprometido más de 58 millones de euros en IMAX de Masí desarrollados en el ámbito de la construcción con más de 90 iniciativas empresariales apoyadas. Para finalizar, me gustaría desearles suerte en esta andadura que ya empezó hace un año y que a lo largo de los tres años siguientes espero que llegue a buen puerto y que de alguna forma, bueno, pues sea un éxito y solamente es darles ánimos y bueno, y saber que siempre encontrarán nuestro apoyo en esa andadura que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés Tiene la palabra Víctor Bautista Berastegui director general de San Govén Placo España Iberi Buenos días Estoy en el tipo de consejero directora, representante de las empresas colaboradoras Es para mí un honor participar en este ambicioso proyecto en colaboración con prestigios de empresas y universidades aquí representadas con la que nos unen un objetivo común Buscar soluciones innovadoras tanto de procesos como de productos para este importante y a veces denostado sector de la construcción En San Govén Placo tenemos una visión clara y esa es la opción preferida el remite interior a través de la innovación y además nuestra matriz San Govén es líder mundial en productos y soluciones innovadoras energéticamente eficientes siendo una referencia mundial en hábitat sostenible y como curiosidad para todos está celebrando su 350 aniversario en estos momentos en Europa cosa nada fácil para una empresa industrial Por tanto es claro nuestro principal pilar es la innovación y la innovación soportada por las personas y por el desarrollo de las mismas De manera individual como compañía tenemos siempre objetivos claros de desarrollar una serie de productos mínimo cinco productos anualmente para buscar la eficiencia y la dignificación de este sector y por supuesto la eficiencia energética que es una de las preocupaciones que hoy tenemos por ello y siendo consecuentes con esta visión cuando se nos planteó participar en este ambicioso proyecto no podíamos dejar de hacerlo aunque tengo que reconocer en estos momentos que personalmente tenía grandes dudas y así lo transmití de cómo podían nuestros materiales y cómo una compañía como la nuestra podía participar en ello cuando era difícil identificar el camino que había que recorrer y no teníamos todo claro los objetivos pero hoy el equipo en el corto espacio de tiempo que llevan trabajando han sido capaces de demostrar que sí que es un proyecto muy interesante para el sector y para las compañías que le están la situación general del sector de la construcción europea en su conjunto es un sector de baja tecnología un tanto retrasado que trata desesperadamente de cambiar su imagen de lo que resulta y que le resulta muy difícil de hacerlo observar muchos esfuerzos y acciones para promover todo ello el usuario final sigue teniendo la impresión de que no se puede confiar en el sector por ello es importante el impulso de la innovación tanto en procesos como producto como decía anteriormente no voy a hablar del proyecto y de lo que puede suponer para el sector porque hay personas mucho más cualificadas y mucho más autorizadas para ello y estoy seguro que a través de hoy de las ponencias que se van a hacer se va a explicar ampliamente el mismo por lo tanto no quiero extender mucho más solo agradecer el apoyo y el respaldo que hoy nos transmite nuestro consejero con su presencia aquí y animar a los equipos de trabajo a aprovechar esta oportunidad de colaborar juntos para obtener un excelente resultado que ayuda a mejorar la dignificación de este sector de la construcción gracias muchas gracias muchas gracias Víctor enhorabuena por esos 350 años dejaremos de presumir los del año 28 dejaremos de presumir cuando estemos cerca cerca de vosotros tiene la palabra don Isidoro Miranda consejero delegado de la Farch Holcín España buenos días buenos días señor consejero buenos días directora buenos días a todos la verdad es que me gustaría simplemente evocar dos palabras primero ilusión y segundo responsabilidad la palabra ilusión es porque como lo ha dicho ya el representante de Placo hay que reconocer que llega un momento en el que debemos dejar de hablar de la crisis del ladrillo y empezar a mirar al futuro y el futuro es innovación el futuro son proyectos como 3D Cons como sea que vamos a construir nuestras casas nuestras carreteras en el futuro desde luego no serán como el pasado y el grupo la Farch Holcín quiere participar con otras empresas precisamente de alguna manera u otra empezar a dar un paso adelante y un paso distinto porque eso me lleva a la segunda palabra que es responsabilidad vivimos en un mundo en el cual en breve va a haber una reunión en París en la que todos los grandes dirigentes de este mundo van a analizar cuál es la situación y cuál es el futuro y todos vamos a querer adquirir un compromiso y creo que 3D Cons es un compromiso de la administración de las personas aquí presentes para empezar a preparar un futuro diferente puesto que desde mi punto de vista es totalmente inaceptable que más del 90% de las viviendas en las que los aquí presentes vivimos consuman más de 200 kilovatios hora metro cuadrado y año y sin embargo cuando vamos a comprar el frigorífico miramos que es clase A o clase A plus o cuando compramos el coche que gaste menos de 3 litros a los 100 kilómetros y sin embargo cuando vamos a comprar una casa o alquilarla nadie pregunta cuántos kilovatios hora metro cuadrado año consume y les puedo garantizar que la casa cero existe que con las tecnologías actuales es sencillísimo construir una casa que consuma solamente 50 y estamos hablando de que el 30% de las emisiones de CO2 de este planeta se consumen en calentar o enfriar la vivienda en la que estamos creo que todos somos responsables en construir nuestro futuro y yo espero que el proyecto 3D Cons no sea más que una pequeña pieza que nos ayude a construir un futuro mejor y yo desde luego les puedo garantizar que el mejor conocimiento y los mejores empleados de la Farge Holcim van a poner lo mejor de su saber hacer para que este proyecto sea un éxito muchísimas gracias muchas gracias Isidoro Ana María Guerreros coordinadora de la unidad de apoyo a la gestión científica de CSIC tienes la palabra muchísimas gracias buenos días señor consejero de transporte vivienda e infraestructura de la comunidad autónoma de Madrid otras autoridades aquí representadas en la mesa señora directora del instituto de auto roja señoras y señores y permítanme compañeros del instituto de auto roja en primer lugar quisiera excusar la no asistencia a esta jornada de la vicepresidenta de investigación científica y técnica de la agencia estatal del consejo superior de investigaciones científicas doña Alicia Caso que por motivos de agenda le ha sido totalmente imposible poder asistir a la misma sin embargo esto ha permitido que ya pueda asistir yo en su lugar y participar en esta jornada en esta que considero mi casa dado que yo soy investigadora de este instituto por lo que para mí es un verdadero placer desde así consideramos que el objetivo del proyecto 3D CONS es una gran oportunidad para poner en valor el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan introducir a escala real la impresión 3D en un sector tan importante para nuestro país como es la construcción introducir estas tecnologías para la automatización de procesos tanto en el ámbito de la obra nueva como de la rehabilitación y restauración del patrimonio permitirá permitirá al Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja ser partícipe de un paso trascendental en la puesta en valor del papel de los agentes que participan en iniciativas como las planteadas en este interesante proyecto objetivos como los que se abordarán y concluirán con toda probabilidad con éxito por el equipo interno del mismo nos permitirá seguir siendo el mayor la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera en Europa nuestro objetivo fundamental como es bien conocido es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico para lo cual está abierta a la colaboración con todo tipo de entidades tanto de ámbito nacional como internacional el CSIC tiene como misión contribuir a banos del conocimiento y al desarrollo económico social y cultural así como a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en diferentes campos el CSIC desempeña un papel central en la política científica y tecnológica de España y acabar desde la investigación a la transferencia del conocimiento al sector productivo y en este último aspecto cada vez en mayor medida sin embargo no dejemos de pensar que la transferencia de tecnología al mercado es compleja y si hablamos de la construcción podríamos apuntar que es algo más compleja sobre todo cuando se trata de novedades disruptivas como la impresión 3D el uso de nuevas herramientas de diseño especificadas en base en al Building Information Modeling y tender hacia proyectos como Printing and Building todo ello contemplado este interesante proyecto 3D retos que han sido valorados favorablemente dentro de la convocatoria del 2014 del programa estratégico 100 financiado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial CEDETI y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea que ha permitido que hoy estemos aquí y que en este proyecto y que este proyecto haya sido aprobado siendo el único dentro del sector de la construcción no me cabe la menor duda que parte del éxito de la propuesta está en el valor conocimientos y experiencias aportada por todos los miembros del consorcio formado para llevar a cabo las ideas y objetivos planteados en este interesante proyecto para terminar quisiera desearos el mayor de los éxitos y que estas ideas innovadoras sean las que devuelvan al sector de la construcción de este país el papel y el lugar que les corresponde dentro de nuestra sociedad muchísimas gracias muchas gracias a la María ya te comentábamos en el despacho en ese maravilloso despacho de la directora que es un placer especialmente para los de Caminos sentirnos en esta casa en el distrito de Arbolto Roja cierra este acto de apertura el excelentísimo señor don Pedro Rollán Ojeda consejero de transportes viviendas e infraestructuras de la comunidad buenos días en primer lugar agradecer a la coordinadora de la unidad de apoyo de la gestión científica de CERSID CEO de la calle Olcin España director general de Saint-Gobain Placo Ibérica director de promoción y cooperación del centro de desarrollo tecnológico industrial administrador único del grupo Vías a Marta y al extraordinario despacho de la directora del instituto que nos ha trasladado que es un despacho con clara vocación inspiradora yo le he pedido que me permita acceder a él en algún momento que buena falta me va a hacer y como digo pues daros a todos en primer lugar las gracias por estar hoy aquí y por qué digo esto en primer lugar yo quiero trasladar que soy un fiel defensor y que estoy plenamente convencido de que hay que hacer cosas distintas y que hay que hacer cosas distintas y mejores hace ya mucho tiempo en el que el señor Henry Ford empezó a fabricar vehículos el modelo T un modelo que era total y absolutamente artesanal en el que eran necesarias varias jornadas de trabajo para llevar a cabo el que en esa incipiente industria se pusiera en funcionamiento algo que se movía algo que tenía ruedas algo que tenía motor y que ya en sí mismo era una revolución y desde el punto de vista de la industrialización de la incorporación de elementos de materiales que hasta la fecha se desconocían no se habían conseguido aplicar la innovación el conocimiento se consiguió llevar a cabo dentro del proceso de industrialización una absoluta revolución absoluta revolución que nos ha llevado hasta los días de hoy y absoluta revolución que ha posibilitado y permitido que España dentro del que es nuestro ámbito industrial se ha consolidado como una superpotencia hoy los principales fabricantes de automóviles dirigen su mirada hacia España dejan de producir modelos en Alemania ni más ni menos que en Alemania para centrar sus bases de operaciones y de producción en España que envidia que envidia y a la vez que oportunidad porque lo que estamos hablando como digo es que desde el punto de vista de ese que fue un proyecto pionero este 3D Cons también lo es es el fruto la unión la convergencia del conocimiento de la universidad de los arquitectos de los ingenieros de los constructores de aquellos investigadores que como digo en este clúster que se genera lo que se está dando es la oportunidad de hacer las cosas más mejor de manera más eficiente minimizando los riesgos que ello conlleva yo estoy convencido que este es el futuro anteriormente antes lo comentábamos han pasado muchos siglos pero no difiere mucho la construcción de hoy con respecto a la de hace 5 o 10 siglos si hoy tenemos cristales tenemos sistemas de climatización tenemos una serie de elementos pero no se ha producido una gran revolución yo creo que en proyectos como el que hoy tenemos la oportunidad de presentar 3D CONS es algo que es extraordinariamente necesario cada día los ciudadanos cada día los consumidores cada día las administraciones queremos tener una solución más inmediata queremos tener una solución en el que el factor precio esté perfectamente identificado esté perfectamente controlado y lo que se ha demostrado es que en todos aquellos procedimientos donde se incorpora la innovación y la industrialización eso funciona así que por lo tanto como digo en un sector como muy bien indicaban anteriormente de la construcción que ha tenido y que ha sufrido unos momentos muy difíciles y que con antelación pues a esta burbuja inmobiliaria no todo lo que se construyó no todo lo que se construyó fue absolutamente ejemplar era muy común pues la desviación en el tiempo de ejecución la desviación en las obras con elementos como los que hoy estamos abordando y planteando estoy convencido que se puede dar una respuesta contundente y una respuesta firme hay una cuestión que no quiero dejar pasar por alto que es la rehabilitación las grandes ciudades que tuvieron un crecimiento exponencial en la década de los 30 de los 40 de los 50 necesitan de unos proyectos de rehabilitación que hagan más humano esta actuación más humano me refiero a que ya de por sí llevar a cabo pues una rehabilitación en el que las personas se encuentran en el interior de la vivienda en el que empiezan a trabajar pues los diferentes operarios aquello parece un campo de batalla si me lo permitís pues con elementos con soluciones como las que estoy convencido que se van a plantear y que se van a desarrollar en esta jornada estoy convencido que más pronto que tarde seremos capaces también de ofrecer una batería de soluciones que hagan más liviana más llevadera más segura y más cómoda si se me permite también estas actuaciones en materia de rehabilitación y por último y no menos importante el tema de los materiales los materiales es algo que con el paso del tiempo se ha ido produciendo un desarrollo muy importante y que es un elemento fundamental esencial de cara a dar esas soluciones la integración de todas esas soluciones así que yo por lo tanto lo que me queda es en primer lugar darles a todos la bienvenida agradecerles muy mucho el que quieran fomentar y el que quieran participar de manera activa en estas jornadas estoy convencido que serán muy provechosas y como digo pues invitarles y animarles a que formen parte de esta revolución que resulta tan necesaria muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos